Miren ahora como somos un fantasma, creo que ya tuvo el bebé pero la mamá no sobrevivió me parece ser chicos Porque en la cama no había nadie, el señor se quedaba al lado de la cama y ahora la mamá aparece como transparente Chicos bienvenidos a un nuevo video en el canal, el día de hoy nuevo capítulo de Mr. Hobbs Playhouse 3 Si recuerdan nos habíamos quedado en este Mr. Hobbs que está intentando entrar por la ventana Ya la trozo toda chicos, pero no puede, así es que tenemos que alejarnos de aquí, estamos ya con Rubí Están juntas la abuela y la nieta, vamos a correr lo más rápido posible a ver que encontramos por acá chicos Tenemos diamantitos ¿verdad Dylan? Si Por cierto acá me está acompañando Dylan, si ven que su pelo está azul es porque hoy tuvo el evento ¿Qué es esto? Dylan tuvo su evento de huevos de pascua y por eso trae los pelos azules chicos porque se reventó varios huevos Y vean acabo de romper cosas Ah muy bien, Dylan trae el pelo azul y vean aquí en el juego chicos estamos reventando estas raíces moradas con el poder de la abuela chicos Y vamos a ver que nos dice esta cosa Con Esther ahora en posesión de los 6 medallones, el guardián caído de la esperanza junto con sus sirvientes quedaron atrapados en su propia casa Prisioneros hasta que la edad debilitó su cuerpo Ok, 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 ok Y aquí me está contabilizando, dice que llevo 4 de 10 de las raíces moradas Ok, entonces tenemos que buscar las 10 raíces chicos Las 10 raíces las tenemos que buscar súper bien Va a estar algo difícil, va a estar algo complicado Oh, me espantó Mira Mr. Stripes ¿Te espantó Dylan? Estuvo horrible eso ¿verdad? Ay madre mía chicos, madre mía Oigan, pero no veo más raíces No sé para... Ah miren, acá abajo debe haber algunas, eh Atentis, atentis Por aquí debe haber algo Ah, sí es cierto, aquí está Mr. Hobbs otra vez Oye, entonces no sé para dónde tengo que ir ¿Todo para abajo? Tal vez es para acá Ah mira, una puerta Oh, muy bien, aquí era, aquí era, aquí era Rompemos 5, 6 6 chicos, faltan 4 Híjole, va a estar complicado encontrar todas, eh Ahí viene Mr. Hobbs Mira, aquí hay otra puerta Ok, ok, tenemos más 7, 7, 8 Faltan 2 Faltan 2 nada más Uy Dylan, ¿crees que las encontremos? Hombre, esa no era Mira, aquí hay algo La quiere Manténgalo alejado de nosotros ¿Eh? ¿La quiere? Oh, vean, aquí es la salida Ok, 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 ok Estamos a punto chicos Yo creo que por aquí es Miren, por aquí no había encontrado Tengo ya todas las gemas Pero... Aquí está, aquí está 9 Falta 1 Debe estar de este lado, ¿no? ¿Y ahora? ¿Dónde falta? Uy Dylan, está difícil Tal vez es para acá, a ver Atentos, atentos Por aquí debe ser, por aquí debe ser Después de mil años Ya encontré la última raíz morada La tenemos chicos Muy bien Y ahora sí, pues no sé para dónde ir la verdad No sé para dónde ir la verdad Pero ahorita yo creo que lo averiguaremos Tenemos que ir hacia la oscuridad Hacia la oscuridad chicos Porque estos juegos así son Les gusta que vayamos para la oscuridad Luego todo derecho Luego para la izquierda Yo creo que vamos bien por aquí, ¿eh? Yo creo que vamos bien por aquí Atentos Ok Esto es para acá Yo creo que sí chicos, vamos bien A ver, ¿qué encontramos? ¡Uy! ¿Qué es eso? 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 Corre, 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 corre Me atrapó, Boo Creo que me tengo que esconder En el espacio que tengo por ahí A ver, a ver, a ver, a ver Corre, 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 corre Corre, 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 corre Aquí me meto ¡Uh! Se pasó chicos, se pasó Aquí abrimos Perfecto, perfecto, perfecto Teníamos que escondernos En el hueco, en el pasillo que teníamos ahí Mil de Icoop Pensé por un momento que teníamos que volver a recolectar todo Pero no Nana, solo quiero que nos vayamos a casa Lo sé Y me aseguraré de eso Y quiero que las cosas vuelvan a la normalidad Ignoraré ese comentario Dice la abuela Como que Rubí algo le dijo a la abuela, chicos Pero no alcancé a leerlo Porque fue muy rápido Pero como que ya se están peleando ¿Y esto qué es? ¡No! ¡La entidad! Tu viaje termina aquí ¡No puede ser chicos! ¡Le tengo que pegar! ¡Corre, corre! ¡Uy! 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 ¡Atentos! ¡Le pego! ¡No! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Me bajo vida! ¡Me bajo vida! ¡Chicos! ¡Me bajo vida! ¡Ahí le pego! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No chicos! ¡Me bajo vida ahora sí! ¡No! ¡Me bajo dos veces! Ok ¿Cómo corro? ¿Cómo corro? ¿Cómo corro? ¿Cómo corro? ¿Cómo corro? Rápido Cuando me dé la espalda Ahí le pegamos Cuando me dé la espalda Ahí le pegamos Creo que ahí ¡Vamos! Cuando hace un ruidito Hace un ruidito chicos Como de alienígena ¡Ahí! 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 ¡Uy! No, no Le di No, le di No, le di No, le di ¿Ahí? A ver Sí chicos Cuando esté como de espaldas Me queda darle cinco golpes más Me queda darle cinco golpes más Atentos Cuando haga el sonido de alienígena Me va a pegar Me va a pegar ¡Uy! Ya sabía yo chicos Ya sabía yo Híjole, 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 híjole Yo creo que por aquí ¡No! Ok, ahí, 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 ahí ¡Pone huevecillos! ¡Pone huevecillos chicos! Yo estoy corriendo de un lado al otro Estoy corriendo de un lado al otro Estoy intentando ponérsela difícil Pero a la vez es complicado chicos ¡Ahí, ahí, 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 ahí! Faltan tres golpes Faltan tres golpes chicos ¡Dos! ¡Dos, dos, 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 dos Dos golpes Rubi, nada más te quedas viendo ¡Qué bárbara! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Uno! ¡Cero! ¡Toma eso! Derrotadísima chicos A la primera Vámonos de aquí Necesito el checkpoint ¡Oh! Chicos, tenemos otro medallón ¡Sí! El medallón tres Esto está por acabar, ¿eh? Esto está por acabar Miren, estamos ahí en el hospital Está ahí el esposo La señora esta Camina La señora embarazada chicos Y va hacia la luz ¡No! No vayas a la luz Es muy peligroso Es muy pegriloso Ir a la luz Vamos a ver ¿Qué es lo que sucede chicos? ¡Oh! Se sintió mal Se está sintiendo mal No me lo creo Ok Eso no sé que sea chicos Pero tenemos que escapar de aquí Tenemos otro medallón Eso me dará otro tipo de poder O no sé Todavía no lo sé chicos Vamos a romper aquí Ok ¿Nana? Esto es como ese laberinto El que fuimos una vez ¡Sí! En el carnaval Con ese bufón Podemos superar esto Quédate cerca Chicos, chicos Aquí hay un bufón Dice que aquí hay un bufón O sea, sé que un payaso Que da miedo Tengo aquí un diamantico Escucho risas Pareciera como si fuera Luna La de Five Nights at Freddy's ¿Es la salida? O de ahí vengo ¡Oh! Me espantó horrible Y Dylan también se espantó Porque lo tengo aquí al lado ¡Ay! No puede ser chicos No puede ser Los espantamos bien feo Venga chicos No pasa nada No pasa nada Podemos lograrlo Chicos Ya he logrado pasarlo No me pregunten cómo Le pasé por un costado Al payaso Hace un momento Y no me atrapó Tuve que ver un par de videos Para poder saber Por dónde era Y al final lo logramos No sé cómo no me atrapó Pero bueno Ya estamos acá chicos Un hedor asqueroso Cuando me despierto Algo huele muy mal Cuando me despierto Pues échate un baño ¡Abuela! ¡Uy! Otra vez este La entidad Pero esta no es tan poderosa La verdad La verdad esta no es tan poderosa Podemos derrotarla fácil Ahí está Ahí está chicos La luz La luz Ahí está la bola de luz Otra vez dice Uy chicos A ver estoy grabando Esperen Si estoy grabando Si estoy grabando ¡Otro medallón! ¡Vamos! El cuarto medallón chicos Lo tenemos Muy bien Muy bien Excelente Miren ahora Cómo somos un fantasma Creo que ya tuvo al bebé Pero la mamá no sobrevivió Me parece ser chicos Porque en la cama no había nadie El señor se quedaba al lado de la cama Y ahora la mamá aparece como transparente Hay una luz alrededor de ella Pero ya no se ve embarazada Eso quiere decir que tuvo al bebé Pero creo que ya no sobrevivió Al menos eso es lo que yo entiendo Solo faltan dos medallones Dice Esther ¿Estás bien? ¿Rubí? ¿Rubí? Chicos creo que las raíces se han llevado a Rubí de nuevo No puede ser otra vez ¿Otra vez están separadas? Es que de verdad Es que de verdad ¿Dónde estoy ahora? Dice Rubí Ay Rubí Que no te separes Agarra la mano a tu abuelita Hombre Qué bárbaro chicos Qué bárbaro Rubí chicos Que no hace nada de caso Nunca ¿Qué es esto? Oh La entidad Por favor no me hagas daño Tú debes ser Rubí Un hombre apropiado Para un alma tan valiosa No me atrevería a hacerte daño Dice la entidad Tú eres La entidad ¿Qué quieres de mí? Solo quiero tu seguridad Joven Rubí Así como la mía Propia Frente a esa abuela tuya La nana Esther Pero ella me protege Joven Rubí Ella no es lo que parece Hace algún tiempo Ella robó mis medallones Y me atrapó aquí Uy Dice que es mala ¿Por qué eres malvada? Ella nos salvó Estamos malditos No somos malvados Y debemos mantener esta maldición Para ayudar a las almas A cruzar al otro lado Los seis medallones Facilitan nuestro sufrimiento Me pertenecen Y Esther es solo una ladrona Ella también Te hará daño Joven Rubí No chicos Nos quiere poner en contra De la abuela No me lo creo La entidad es bastante mala No te creo Estás mintiendo Dice Rubí ¿Es así? Dime Si de verdad le importaras ¿Por qué te daría un juguete Que te lo ha quitado todo? Tus padres se han ido Tus amigos Te han abandonado Y ahora estás aquí Abajo En la oscuridad Uy Eso tiene razón La entidad Chicos Nos hace pensar ¿Qué pasó chicos? ¿Qué pasó? ¿No lo ves? Esther no piensa nada en ti Te ha mentido Y solo te utiliza Para robarme Lo que es Mío Ayúdame a encontrarla Y te lo daré Todo Chicos No sé si creerle Rubí le creyó No le creyó Ustedes ¿Qué piensan? Ahora estamos del lado De la entidad ¿Pero qué es esto? No puedo creer Que nos hayamos vuelto A separar Tengo que encontrarla Chicos De nuevo Nos han separado No me lo creo Hasta aquí Vamos a dejar Este capítulo Entonces chicos Y ya el próximo Si o si Tiene que ser el final Chicos Así que dejamos el video Del día de hoy Si les ha gustado este video No olviden dejarme Un buen like No olviden suscribirse Activar la campanita De notificaciones Venga importante Para que no se pierdan De ninguno de los videos Muchísimas gracias A todos por su apoyo No me enrollo más Ya saben que los quiero Un montón Y que nos vemos Muy pero muy pronto En un nuevo video Me despido chicos Voy